Una mezcla de sensaciones raras, distintas y, por qué no, extrañas, porque uno ha transitado casi 28 años en la fuerza policial, en la institución en la que uno quiere mucho, en la que uno siente mucha pasión. Pero bueno, estos son momentos que hay que saber prepararse para otra nueva etapa y ahora lo afrontamos con toda la fuerza, como siempre lo afrontamos en cada momento. Siempre me han tocado diferentes destinos con una alta responsabilidad por marcar el primero, con tan solo 22 años, hacerme cargo de una localidad como Miramar en su momento. Fue un desafío importante y siempre en la carrera me han tocado destinos anteriores a la jerarquía que ostentaba, por lo cual me demandaba un mayor compromiso y una mayor exigencia. Pero bueno, pudimos ir sorteándolo con mucha preparación, con mucha capacitación, que creo que eso fue el sostén para mantenerme en la carrera. Uno cuando llega del interior del interior a la plana mayor, al estado mayor de la jefatura, es totalmente distinto y uno siempre quiere ir modificando, mejorando, en este caso la seguridad, de las cuales uno donde viene las raíces y puntualmente morteros, era un objetivo que lo tenía trazado, pero no era oportuno y no era lo más prudente ejecutarlo en el principio de la gestión. Pudimos resolver otro tipo de desafíos en otros distintos puntos de las 17 departamentales que tiene el norte de la provincia y dejamos para lo último algo que sí era importante, que nosotros estamos convencidos hasta el día de hoy que eso redunda positivamente en los miembros de la policía, pero particularmente en los vecinos. Y esa división fue aprobada y bueno, fue uno de los tantos objetivos cumplidos, pero debo admitir que ha tenido un sabor muy especial para mí. La salida de algún integrante de la institución policial no siempre debe ser escandalosa, no siempre debe ser traumática, puede ser de esta manera también, ordenada, tranquila, en paz, y por qué no aprovechar que se vaya inculcando a los efectivos de esta forma. Orgulloso de haber nacido en morteros y haberle servido a la institución policial, pero puntualmente a la región. Así que seguramente nos vamos a estar viendo más seguido ahora que puedo disfrutar un poquito más de tiempo.